Concretamente desde delegación administrativa se contrató una empresa que desde el sábado este que pasó está trabajando, trabajaron sábado, domingo y estos días que llevamos de la semana, con el trabajo de fondo que se necesita en la escuela, no parches, sino que con el trabajo que desde hace tiempo venimos diciendo que se necesita, hablando yo por boca de los expertos, no porque yo entienda el tema, pero según los expertos de obras públicas y demás, era necesario reemplazar prácticamente todos los aparatos que hay en la escuela, tanto los rega de odres, porque son viejos, ya cumplieron su ciclo, como los electrocaloventores de las aulas, que no son aparatos adaptados al uso escolar. Y bueno, se está trabajando en eso, en reemplazar primero los caloventores de las aulas y después en una segunda etapa que, por lo que me dicen, no estaría distanciada en el tiempo, todos los que son los radiadores de los pasillos y los patios internos y el sector de oficinas, que se comprobó porque la primera intención era ver si, como son radiadores modulares, si se podían rescatar módulos y rearmar, digamos, pero a medida que los iban sacando se iban rompiendo, o sea que ya están muy deteriorados, por lo tanto se decidió cambiarlos. Lo que me dicen es que estarían orientados a, por lo menos, tener para poder empezar el lunes, el tema de las aulas, lo cual no significa, entiendo yo, que no funcionen los otros radiadores, serían funcionando como venían funcionando hasta ahora, o sea... Con inconvenientes. Con inconvenientes, sí, por supuesto. Pero bueno, si tuviéramos bien calefaccionadas las aulas, sería un buen dato como para empezar. Y que no tarde mucho en el tiempo el resto del trabajo, porque aparte hay otro detalle, hay un problema también de fondo que lo charlamos justamente ayer con gente de delegación y con la empresa, que es que el agua misma con la que está trabajando la caldera no es el agua que corresponde, es agua de la calle y en estos sistemas funcionan con otro tipo de agua, que si uno empieza a hacer funcionar los artefactos nuevos con la misma agua que veníamos usando, ya vamos a empezar a usar mal el sistema y yo creería que no es conveniente, no quisiera que se cometiera ese error. Entonces, la idea es lo antes posible reemplazar todo lo que hay que reemplazar y tener, bueno, todo el sistema cero kilómetro. Y también se estuvo trabajando, relevando por lo menos, la cuestión de la iluminación, que es otro punto débil de esta escuela, ya te diría histórico, los tubos que se colocaron en su momento eran importados, muy caros, venían de Hungría, creo, una cosa por el estilo. Los plafones mismos, los artefactos son especiales para esos tubos. Esto hacía que todas las empresas que tuvieron el mantenimiento de esta escuela hicieran agua en ese tema, se le iba prácticamente todo el presupuesto consiguiendo esos tubos. Y bueno, ahora, hace dos días más o menos, también gente de delegación administrativa estuvo relevando la falta de tubos y focos y demás, y cerraduras. Se llevaron un número importante de tubos faltantes. Así que bueno, tenemos la expectativa de que ese tema también se resuelva. Gracias.